¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ahí va! ¡La otra grande! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí va a haber enredadera! ¡Ahora sí va a haber enredadera! ¡Ah! ¡Ahora sí va a haber enredadera, papá! Súbela, súbela Esa hay que montarla en una pasuela Para arrancar Esa no la ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Tú has visto la momia de Guanajuato? Ve una ¿Qué se va? ¡Vamos! ¡Vamos!